Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo como grabar la pantalla de mi celular Realme 9i Pero en realidad te sirve o te podría servir para cualquier tipo de celular Realme Te pusieron a pasar todos los carros Pero igual, algunos modelos puede ser que no traigan esta opción Como vamos a grabar la pantalla de nuestro Realme 9i Y te comento que el celular Realme ya incluye una aplicación para poder grabar la pantalla de nuestro celular Y te voy a enseñar como ponerlo y como configurarlo, ok? Es muy sencillo, empezamos con el tutorial Vamos a bajar la barra que sale aquí de notificaciones de arriba para abajo Y nos vamos a, perdón, vamos a desplazarla por segunda vez Ya sea que la hagamos en dos pasos como lo estamos haciendo así Y si no, con estos dos dedos de aquí, estos dos dedos Vamos a desplazar la barra y en una sola exhibición se baja, no tenemos que hacerlo doble De ahí nos vamos a meter al lapicito que nos sale del lado derecho Nos metemos al lapicito y vamos a configurar Porque de entrada aquí no nos aparece, miren Como ven si nos vamos para atrás, aquí en el principio no nos aparece Grabador de pantalla Lo vamos a colocar, ya viene en automático instalado en el celular Nos metemos ahí y vamos a buscar aquí abajo la aplicación de grabar pantalla Vemos donde está Grabar pantalla, aquí está, miren Grabador de pantalla Solamente lo vamos a dejar tocado, presionado Lo presionamos y ya una vez que se seleccione lo jalamos Lo ponemos donde ustedes quieran en la parte de aquí arriba Yo lo voy a poner ahí y solamente toca tocar hacia atrás Nuevamente hacia atrás y ya nos va a aparecer ahí Recuerden, con el dedo índice y anular jalamos Así y nos abre automáticamente toda la barra De ahí nos vamos a desplazar a buscar grabador de pantalla Ya nos sale ahí Vamos a hacer de la forma normal Uno, dos y nos sale aquí Lo vamos a seleccionar Y como ven, así nos sale la aplicación desde un principio Es, nos salen estas tres opciones que es grabar, configurar o cerrar Con este cerramos Y si nos volvemos a meter Con este configuramos Ok, le vamos a dar en configurar antes de grabar Y nos sale grabar sonido del sistema Para que sean Para que lo hagas más rápido No, si ya vas a hacer las cosas Y ya lo configuraste de más adentro Pues ya nada más le pones en grabar sonido del sistema Y te graba el sonido del sistema Pero no tu voz También vamos a activar que nos grabe Este, no volver a preguntar de nuevo Grabar sonido del micrófono Este graba el sonido del micrófono Más sonido del sistema Si tú estás usando audífonos El sonido del sistema lo graba directamente De, del interior del celular Si tú estás usando, no estás usando micrófono O sea, no le pones audífonos Entonces va a grabar el sonido del audio Que te sale, del audio que te sale de aquí O sea, si te sale el audio de aquí Lo va a sacar de aquí el audio Y lo va a grabar aquí el micrófono Entonces yo te recomiendo que para que grabes Uses el micrófono Uses tus audífonos Para que tú escuches el sonido en el oído Y detecte tu voz Y al mismo tiempo Esté grabando el sonido del sistema interno Ok, pero nos vamos a ir a más ajustes Para enseñarte a utilizarlo Nos salen estas opciones Que es Grabar sonido del sistema Ok, eso ya lo configuramos Grabar el sonido del sistema Grabar sonido del micrófono Y ya te expliqué Si usas unos audífonos El sonido del sistema te lo graba Internamente Si no usas micrófono Si estás usando el micrófono de aquí Entonces del audio que saca de aquí Lo mete para acá Entonces escucha muy feo Yo te recomiendo que uses audífonos con micrófono Y nos vamos a ir a imagen Y vamos a ponerle la resolución Esta resolución normalmente viene en 720 Así te viene Ok, déjenme quitar esto A ver déjenme cerrar para que puedan ver bien Este Normalmente te viene en 720 720 8 megabytes por segundo Perdón megapíxeles 8 megabytes por segundo Son los bits Es decir la calidad con la que va a grabar El grabador de pantalla Nosotros lo que queremos es que nos grabe En la máxima calidad Aquí nos está diciendo que nos está grabando 720 8 megabytes por segundo Pero hay otra opción Si nos vamos a personalizado Nos vamos a meter aquí Y lo vamos a poner Este obviamente en ultra 720 Y se acuerdan que este de tasa de bits De megabytes por segundo Estaba en 8 Nosotros lo vamos a subir a 16 Que es el doble Es decir ya 16 Ya se empieza a ver muy bien la calidad Antes no nos daban esta opción Porque nada más graba 8 megabytes por segundo En bits Por eso es que se veían tan porrosos los videos Ahorita ya no lo graba a buena calidad Y eso no es todo Ya que lo dejamos así Nos vamos a ir para atrás Y también nos sale la opción De frecuencia de cuadros Ya nos sale la opción Antes solamente podíamos grabar La frecuencia de cuadros por segundo A 30 fotogramas por segundo Ahora ya nos da la opción De grabar de 24 15 30 y 60 fotogramas por segundo ¿Por qué es bueno esto? Porque me imagino que lo implementaron Por lo mismo de que ya la pantalla es 90 Hz Entonces mínimo nos deja Para que pues Cuando tú ves un video en la tele Y tú quieres grabar un tutorial Como en mi caso Ya la frecuencia de cuadros por segundo Sea más fluido O sea 60 fotogramas por segundo Todavía no incluyen 90 ni 120 Pero pues no pidamos Más de lo que todavía no nos pueden traer Y este Vamos a ver Aquí hay una opción que dice Ajuste automático de la frecuencia de cuadros De función al contenido Que se esté grabando Entonces depende Si estás grabando Por ejemplo un gameplay Que te corre a 60 fotogramas por segundo Pues se va a adaptar Si la pantalla corre a 30 fotogramas Pues se va a adaptar Entonces esto no te lo recomiendo Te lo recomiendo que lo dejes en 60 Y nos vamos a ir para atrás Después nos vamos a ir para abajo Y dice formato de codificación del video Están estas dos opciones H.265 Para tamaños menores de video Yo te recomiendo que sigas usando el formato Para mejor compatibilidad Que es el formato que usan todos Que es H.264 El H.265 No necesariamente es mejor Simplemente comprime más Y quedan menos pesados los videos Pero puede ser que algunos No sé editores O a la hora de subir a YouTube Puede ser que también te dé problemas Mejor te recomiendo Que para que lo acepte Todas las plataformas Lo sigas grabando En H.264 Nos vamos para atrás Y ya solamente toca Poner este de mostrar toques de pantalla Que es muy indispensable A la hora de que yo hago Un tutorial sin hacer Hatcam Como lo estoy haciendo con esta cámara Sino que solamente grabo la pantalla Como ellos no ven donde yo toco Con esto me permite Que a la hora que esté grabando Si yo toco un lado Salga una bolita de color blanco O tipo transparente Y con eso sería toda la configuración Que tiene el grabador de pantalla Del celular Realme 9i Que insisto Puede ser que lo traigan otros Realme Tú pruébalo Así es como lo colocas en la pantalla Nos vamos a ir para atrás Quiero enseñarte exactamente Cómo es que graba Vamos a bajar esto Y te voy a enseñar otra forma De cómo configurarlo También puede ser que lo dejes apretado En lugar de meternos a los ajustes Como nos metimos allá Solamente desplazas la barra Y ya que estés ahí en el grabador de pantalla Lo dejas presionado Y automáticamente nos va a meter también A los ajustes del sistema Del grabador de pantalla Que eso ya lo configuramos 720 a 16 megabytes por segundo En tasa de bits Y frecuencia de cuadros De 60 fotogramas por segundo Ok Nos vamos para atrás Y ahora sí vamos a hacer La prueba de rendimiento Vamos a bajar Y aquí nos sale El grabador de pantalla Solamente lo tocamos Y nos va a salir Estas tres opciones Ahora sí vamos a grabar Y como ves en ese momento Ya está grabando Con la configuración que ya le pusimos Se va a recorrer Y se va a quedar Este cuadrito Este cuadrito lo podemos recorrer Para cualquier parte de la pantalla Miren Podemos recorrerlo para cualquier parte Donde sientas tú Que no te estorbe Lo vas a dejar Normalmente yo lo dejo En la parte superior izquierda Y con eso vamos a estar grabando Quiero que escuchen el sonido Miren Hola, hola, hola Ahí grabamos el sonido Para que vean Qué tal se escucha Y quiero que vean Los toques de pantalla Cómo salen Miren Ven Salen los toques de pantalla Y ahí vamos a ver Este sonido del sistema Nos metimos a una Donde no hay copyright De canciones Y vamos a poner Para que tú escuches El sonido del sistema Ok Vamos a ponerle Y como te digo Va a detectar el sonido Ahí como podemos ver Te voy a poner un corto De la grabación Cómo Este El sonido Lo que yo estoy hablando Lo está agarrando De los micrófonos Pero el sonido Del sistema Lo está agarrando También Del Audífono De la mochina Hacia el micrófono No se debe de escuchar De lo mejor Que se puede escuchar Y ahora le voy a poner Unos audífonos Ok amigos Ahora le voy a poner Estos audífonos Quiero que vean Cómo es Es un audífono De jack 3.5 Micrófono Y audífono Incluido Entonces vamos a grabarlo Vamos a conectar Así para que tú Escuches Este Ok Ahí está conectado Y quiero que tú Escuches Cómo Este Cómo puedo hablar Por el micrófono Y el sonido Yo lo voy a escuchar Acá Pero tú ya no lo vas A escuchar Por medio de la bocina De aquí Sino ya lo va a grabar Internamente Como ven Ya está grabando Ya lo tenemos grabando Y ahora solamente Toca tocar El play Y miren Ustedes me siguen Escuchando Pero la calidad Del audio Del sonido Del sistema Se escucha mucho mejor Le voy a subir un poco Miren Ok Se escucha muy bien Ahora le bajo Que normalmente Si tú quieres hacer Un tutorial O grabar la pantalla Y que se esté escuchando El sonido del sistema Pues déjalo un sonido Que se escuche Más bajo que tu voz Por ejemplo Ahí yo estoy hablando Y el sonido Se escucha de fondo O puede ser Que lo dejes a la mitad Pero Si es muy recomendable Grabar Con 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 unos auriculares Que traigan micrófono Para que el sonido No No interfiera El sonido interno Con el sonido Externo No interfiera Bueno Yo les voy a dejar Los cortos aquí Pero quiero que se vea Quiero O sea Ya les dejé los cortos Ya ustedes estuvieron viendo Los cortos editados Pero quiero que vean Cómo se escucha El sonido Aquí Nada más Voy a poner El último video Que grabamos Nos sale aquí Y ahí escuchamos Para que Vamos grabando Ok Y ahora solamente Tocando Y miren Ustedes me siguen Escuchando Pero la calidad Del audio El sistema Se escucha mucho mejor Le voy a subir un poco Ok Se escucha muy bien Ahora debajo Que normalmente Si tú quieres hacer Bueno amigos Eso es la forma De cómo graba Cómo se escucha Como podemos ver Aquí se escucha Muy bien Se escucha muy padre Que lo hagas con unos audífonos Mucho mejor Que si grabamos Tú ya viste la comparación Con el sonido Del sistema Con el sonido Que detecta Que sale de la bocina Porque no puede detectarlo Interno Si ya está saliendo De la bocina Bueno amigos Pues eso Espero les haya gustado Les haya servido Si quieres algún otro tutorial Déjamelo en la cajita De comentarios Y sin más Por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye